¡Ostras! Pues vamos a ver cómo estamos gente, espero que estéis todos bien, nos estéis cuidando, estéis sanos y salvos, yo no tengo cafeína en el cuerpo todavía, esto es agua, agua tengo hoy, agua es lo que hay, pero bueno le vamos a dar cañita, vamos a subir el vídeo, me voy a ir a por un pedazo café como una casa grande y fuera, pero bueno cállate Luis que eres un pesado, tenemos a Berry Charrac hoy, no sé si es Berry Charrac, si es Berry Charrac, ya que sé, no sé cómo pronunciarlo, porque he oído de todas, de todo tipo de pronunciaciones con esta banda, sé que son una banda de rock que cantan en euskera, yo me lo habéis estado recomendando, lo tenía apuntado desde hace tiempo y luego lo que quería decir rápidamente, yo creo, estoy casi 80% seguro de que los he visto en directo en fiestas de algún pueblo cuando vivía en España, pero ya sabes cómo son las fiestas de los pueblos, empiezas con el Calimocho, que si cervecita, que si ya ni te acuerdas de quién eres, pero bueno, vamos a darle caña y nada, si sois nuevos al canal, darle al suscribir, darle al me gusta para los algoritmos o darle al final del vídeo, no sé por qué lo digo al principio del vídeo, lo tengo en piloto automático, pero debo dejar de decirlo, bueno cállate, y nada, darle, si tenéis dos minutos de vuestro tiempo, mirar los enlaces en la descripción, me podéis seguir en Instagram, podéis escuchar mi música, si os atrevéis, y nada, también podéis apoyar el canal invitándome a un café, que hoy sí que lo necesito, pero, pero, pero que flipas, y podéis compraros una camiseta o algo y apoyar el canal, pero bueno, cállate Luis, que eres un pesao, un pesao, pesao, vamos a darle caña, tengo unas ganas, berri charraco, berri charraco, berri charraco, ah, no, si tiene acento ahí al final, entonces, berri charraco, yo qué sé, a ver, que la voy a cagar aquí, como siempre, ok, spacebar. Me flipa el sonido a la guitarra, ya. Me flipa el sonido a la guitarra, ya. Me flipa el sonido a la guitarra, ya. a ver, espérate un segundo porque esto es solo el vídeo no es que sea en directo porque no suena directo, directo pero bueno yo no creo que sea directo yo creo que esto lo han grabado al estudio y solo el vídeo es de una actuación en directo pero flipas hay veces que hay que simplificar las cosas y solo bajo guitarra y batería es que suena brutal y me encanta ya sabéis que a mí yo no soy persona de letras ni nada de eso me centro más en la música y todo eso pero me gusta mucho escuchar música que no tengo ni idea de lo que están hablando porque entonces escucho más a la voz como otro instrumento en vez de algo que me está intentando contar algo es solo otra melodía por encima del arreglo y me flipa voy a rebobinar un poquito y la bataca esa no veas como suena yo creo que no sé si estaría utilizando esa en el estudio pero sí que tiene el rollo el rollito ese Ludwig y todo eso la caja sobre todo es que tiene ese rollo no sé si Black Beauty o Supraphonic algo de ese palo vamos a seguir dándole ¡Gracias! 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 ves ahí puedes oír hay dos guitarras tienes como el medio solito esto con octavas pero puedes oír que todavía estás siguiendo la guitarra rítmica por detrás ¡Gracias! 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 ¿Soy yo el único o eso me ha dado ahí un rollo My Chemical Romance? A ver, esa parte me ha flipado, no me lo esperaba. ¡Soy yo el único o eso me ha dado ahí un rollo My Chemical Romance! Sí, luego las octavas esas, es una cosa que ahora tengo varios estudiantes que están muy metidos en el rollo emo. Y claro, estamos aprendiendo y analizando varias canciones de My Chemical Romance y todo eso. Y una cosa que hacen ellos, para empezar, creo que esta banda también está en una afinación drop. También, básicamente esas afinaciones, lo único que estás haciendo es... Igual están en una afinación, no sé, igual no están en estándar, igual están en un tono más para abajo o lo que sea. Pero cuando estás en estándar, lo único que haces es poner la cuerda de Mi y la bajas a Re. Entonces, lo interesante es que tus acordes de quintas, que se utilizan mucho en rock and roll, las puedes tocar con un dedo solo. Entonces, los riffs y todo eso pueden ser un poco más rápidos y todo eso, ¿no? Es un poco más fácil de ejecutar. Por eso hay muchas bandas que les gusta hacer esto. Incluido My Chemical Romance, que utiliza mucho la afinación drop, pero una de las otras cosas que hacen también al tener dos guitarras es que el otro guitarrista normalmente suele tocar partes del riff o melodías por encima que están en octavas más agudas, ¿no? Que es lo que están haciendo aquí, por eso me da un poco ese rollito, ¿no? Pero tienen una mezcla muy curiosa porque tienen como... Estéticamente ellos, cuando los veo, digo, estos van a ser una banda stoner o algo así, ¿no? Pero luego cuando los oigo es una mezcla como de ahora en las pinceladas My Chemical Romance aquí, pero durante lo que estaba escuchando la canción me estaba dando ese rollito, una mezcla entre Foo Fighters y Beefy Clear o algo así. Pero bueno, Luis, cállate, pesado que todavía te queda canción, tío. ¡Qué coñazo de tío! Vamos a seguir. ¡Flipas el bajista! ¡Sí, incluso ahora justo esa parte del final y las líneas de bajo que estaba haciendo el bajista, me estaban recordando al bajista de Green Day también. ya no me acuerdo ni cómo se llama pero incluso hasta el estilo que llevaba no tocando el bajo así no sé el poderío que tenía encima del escenario me recordaba bastante al de green day pero si oye brutal esta banda me encanta escuchar cosas así es como cuando no se escuchó música mucha música en japonés también el rock en japonés y cosas así una de mis bandas favoritas de todos los tiempos es una banda que se mande ir en grey y es eso es es como no entiendo no sé el mensaje que tienen no sé si están hablando de anécdotas personales no sé si están hablando pueden estar hablando de cualquier cosa si eso lo que pasa con las letras para mí siendo instrumentalista y músico que las letras a veces puede el artista puede mirar vamos para atrás con la música te tienes que esforzar mogollón 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 para expresar algo con letras lo puedes decir y ya lo has expresado sabes por eso con la cola me gusta un poco más escuchar eso de la música porque hay que tener un poco hay que pensar un poco más y hay que poner un poco más de esfuerzo para para que el oyente entienda lo que estás intentando expresar no sé si me entendéis bueno yo que sé louis está está loco louis hoy porque no ha tomado cafeína pero pero sí oye me flipa muchísimas gracias por la recomendación ya te digo si los he escuchado era eso en en las fiestas ahí en los pueblos por valencia lo que sea pero yo no está no no me suena esta canción no me yo no sé por qué pero tenía en mi mente que igual eran un poco más stoner más heavy o algo así no pero habrá que escuchar más igual igual son unos y sabes un un plato lleno de una caja llena de sorpresas ya estoy aquí confundiendo dichos pero bueno si son nuevos al canal darle al suscribir dejar un comentario con recomendaciones ahora si habéis llegado hasta el final aquí os ha gustado el vídeo podéis darle un me gusta para los algoritmos y nada si tenéis dos minutos de vuestro tiempo mirar los enlaces en la descripción me podéis seguir en instagram podéis apoyar al canal invitándome a un café o comprándose una camiseta y podéis encontrar mi música ahí abajo también si os atrevéis a escucharla pero nada espero que estéis todos estéis sanos estáis cuidando si nada un besazo y un abrazo enorme a todos cuidarse o a o 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